Marcello Mastroianni, sensible, versátil, carismático. Marcello Mastroianni es considerado el actor más importante del cine italiano. Su juventud fue marcada a fuego por la Segunda Guerra Mundial. Escapó de un campo de trabajos forzados y vivió en la indigencia hasta que terminó la guerra. Marcello Mastroianni descubrió el teatro casi por casualidad, mientras estudiaba en la universidad. Muy pronto su mirada insinuante, sofisticada, capaz de transmitir mucho más que las palabras, se convirtió en su principal instrumento. En 1960, Federico Fellini lo eligió como protagonista de La Dolce Vita. En la piel del inolvidable Marcello Rubini, Mastroianni se consagró como uno de los grandes actores del siglo XX. Impecable en todos los géneros, hubo solo un personaje que, a pesar de sus deseos, no pudo interpretar. Un tarzán viejo y barrigón. Amante latino. Seductor por naturaleza, enamoró a las mujeres más hermosas dentro y fuera de la pantalla. Marcello Mastroianni murió en París a los 72 años, luego de haber construido su propio mito durante más de medio siglo de carrera. www.europaeuropa.tv El primer cine.